Hola que tal, buenos días, buenas tardes, buenas noches, este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es la princesa Charlene de Mónaco. Así es mis estrellas, la princesa Charlene de Mónaco habló por primera vez sobre su larga batalla contra la mala salud y admitió, el camino ha sido largo, difícil y muy doloroso. La mujer de 44 años pasó casi un año fuera del Principado Mediterráneo en su Sudáfrica natal, luego reservó una clínica en Suiza, lo que generó temores de que le resultaría difícil regresar a la vida real con su esposo de 64 años, el príncipe Alberto. Pero en una entrevista y examen de conciencia en la última edición del periódico Mónaco Matam, la princesa dijo que estaba decidida a superar sus problemas. Ella dijo, mi estado de salud aún es frágil y no quiero ir demasiado rápido, el camino ha sido largo, difícil y muy doloroso. Refiriéndose a sus mellizos de siete años, Gabriela Yax, Charlene dijo, cuando regresé al Principado, concentré toda mi energía en mis hijos, mi esposo y mi salud porque son mi prioridad. Negando los rumores sobre un posible divorcio o una mudanza permanente a Suiza, ella dijo, estoy muy feliz de estar de regreso en Mónaco y con mi familia. Dijo que estaba particularmente contenta de haber ido a los premios de moda de Monte Carlo, Monte Carlo Fashion Awards, con Gabriela el día martes. Hablando cariñosamente de su hija, Charlene dijo, no estaba nada nerviosa, sino más bien divertida de poder participar en un espectáculo de teatro. Charlene se enfermó por primera vez en Sudáfrica en mayo de 2021, durante lo que iba a hacer una visita de diez días. Las complicaciones de una operación de los senos paranasales la llevaron a quedarse en su país natal durante diez meses, y desde entonces ha habido rumores sobre el estado de su matrimonio. Hablando sobre este asunto directamente, Charlene le dijo a los periodistas locales, ¿quieren hablar sobre los rumores de divorcio o mi nuevo hogar en Suiza? Ella dijo, todavía me parece lamentable que ciertos medios de comunicación difundan tales rumores sobre mi vida, mi relación. Como todos somos seres humanos, y como todos los seres humanos tenemos emociones, debilidades. Solo nuestra familia está expuesta a los medios y la más mínima debilidad se transmite. También hubo afirmaciones de los principales medios franceses de que Albert había firmado un contrato ultra confidencial, entre comillas, para pagarle a su esposa aproximadamente 12 millones de dólares al año para cumplir con sus deberes reales. Pero Charlene, en cambio, describió a su esposo como mi protector y dijo, discutimos juntos estos artículos maliciosos e hizo todo lo posible para protegernos a mí y a nuestros hijos. Charlene dijo, estoy muy feliz de estar de regreso en Mónaco y con mi familia. Recibí tantos mensajes positivos y cálidos cuando estuve fuera de Mónaco y les agradezco su apoyo. Cuando se le preguntó si Gabriela compartía su amor por la moda, Charlene dijo, como a todas las niñas de su edad, a Gabriela le encantan los vestidos de princesa, peinarse e incluso probarse mis lápices labiales. Gabriela tiene su propio estilo y me gusta fomentar esa individualidad. Ha habido informes de una ruptura entre el príncipe y la princesa desde su matrimonio de alto perfil en 2011. En aquel entonces, Charlene fue apodada la novia fugitiva por los medios franceses, después de que supuestamente intentara huir antes de la boda, pero los informes siempre fueron negados. El distinguido experto en realeza, Stéphane Berne, se encuentra entre los que han especulado que la salud de Charlene se usa a menudo para intentar disfrazar los problemas de la relación. Él escribió en la revista Paris Match el año pasado, el palacio ha tenido que invocar a una princesa que sufre tantas veces que a los monegascos de hoy les resulta difícil de creer. Al gritar a cada momento ahí viene el lobo, la madre de Jacks y Gabriela se ha desacreditado y aislado. Y cambiando de tema, hablemos ahora acerca del juicio de Johnny Depp contra su exesposa Amber Heard. Kate Moss dijo en el juicio por difamación que Johnny Depp nunca la empujó por las escaleras. Moss, que apareció brevemente a través de un video en vivo desde Gloucestershire en Inglaterra, dijo que mientras estaba de vacaciones en Jamaica se resbaló y Johnny Depp acudió en su ayuda. Moss dijo que durante toda su relación, que duró de 1994 a 1998, nunca me empujó, pateó ni me tiró de las escaleras. La famosa modelo, que rara vez habla de su vida personal, contradijo la afirmación de Amber Heard de que Johnny Depp había empujado a Kate Moss. Amber Heard abrió la puerta a este testimonio de Kate Moss al afirmar que temía que Depp empujara a su hermana por las escaleras durante una discusión violenta. Según Amber Heard, hubo un rumor de que Depp le había hecho lo mismo a Kate Moss una vez. Interrogada por el abogado de Johnny Depp, Benjamin Shue, Kate Moss dijo, estábamos saliendo de la habitación y Johnny salió antes que yo. Y cuando salí de la habitación, me deslicé por las escaleras, me lastimé la espalda y grité porque no sabía lo que había pasado y tenía dolor. Él regresó corriendo para ayudarme, me llevó a mi habitación y me consiguió atención médica. Kate Moss compareció como testigo de Depp durante una etapa del juicio conocida como refutación, en la que él impugna las acusaciones de Amber Heard. Kate Moss estaba en el apogeo de su fama cuando comenzó su intensa relación con Depp, quien era un ídolo adolescente gracias a sus papeles en películas como El joven manos de tijeras o Edward Scissorhands. Ambos eran conocidos por su consumo de alcohol y drogas, y se hicieron conocidos como la pareja más elegante y drogadicta de Los Ángeles. Entre sus lugares de reunión favoritos estaban el Viper Room en Los Ángeles, propiedad de Johnny Depp, donde festejaban con gente como Jared Leto, Keanu Reeves y Charlize Theron. Kate Moss dijo más tarde que lloró durante años por la ruptura, después de lo cual su consumo de drogas se intensificó y finalmente la llevó a rehabilitación. La psicóloga forense de Depp insistió en que Amber Heard sufre un trastorno de personalidad después de que la llamaron al estrado el miércoles. La doctora Shannon Curry, testigo experta de Depp, dijo que había indicaciones claras de que Heard sufría un trastorno de personalidad. En su testimonio anterior, la doctora Curry diagnosticó a Heard con trastorno límite de la personalidad y trastorno histriónico de la personalidad. Se despide tu amigo Tony Vizcatonic y te deseo un buen día.